¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Guillermo Velasco Barrera, bienvenido a la tercera emisión de Zona Tres Noticias en esta tarde de lunes, lunes cinco de junio del dos mil diecisiete. Es un gusto saludarle y es un gusto compartir la tarde con usted, le invito a que nos acompañe a partir de este momento y hasta las veinte horas, ya lo sabe, en esta primera hora, las noticias, la información. Sobre todo el análisis. Tendremos mucha información en torno a la jornada electoral celebrada el día de ayer en cuatro estados del país, implicaciones importantes en la política nacional, y desde luego, implicaciones para Jalisco. Agradezco a todo el equipo que hace posible esta tercera emisión de Zona Tres Noticias, en la producción, Laura Mora y Gabriela Velasco, en la operación Ignacio Valdivia, gracias a todos ellos, y sobre todo gracias a usted, que tarde a tarde nos acompaña. Saludo de manera especial a nuestros amigos de Autlán, y Tamazula, quienes siguen esta esta emisión, y también nos hacen saber sus puntos de vista. Vamos por lo pronto a un resumen con lo más importante. Zona Tres, el resumen. Ante los recientes incidentes que se han presentado en algunos puntos donde se construye la línea tres del tren eléctrico, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, reiteró el llamado a la empresa encargada de realizar esta intervención, a mejorar las medidas de seguridad, o de lo contrario, serán clausurados. El Congreso local está preparado para defender la reforma electoral aprobada con la disminución de recursos a los partidos políticos, en caso de que se presenten controversias constitucionales ante la Suprema Corte, afirmó la diputada priista Rocío Corona. Además, la diputada Liliana Morones explicó que la paridad de género aprobada no se contradice con el derecho de los alcaldes a reelegirse. Las elecciones en Nayarit y Coahuila son muestra de que las alianzas pueden dar resultados para vencer al viejo sistema, afirmó la diputada panista Pilar Pérez, por su parte, el diputado Hugo Rodríguez del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, señaló que aunque al final no se llegó a la gubernatura del Estado de México, se ganó con el crecimiento en esa entidad de su partido. Bueno, López Obrador lo que ha señalado es que quiere el voto por voto, casilla por casilla, en fin, ya comentaremos más adelante. El Pleno del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó la integración de las mesas directivas de las ochenta y un casillas para la consulta ciudadana en torno a la ciclovía de Avenida Marcelino García Barragán. El presidente Guillermo Alcaraz aclaró que la participación en la consulta no está restringida y estudiantes de la Universidad de Guadalajara podrán votar. La limpieza de los cuarenta y cuatro pasos a desnivel administrado por el tema de agua potable y alcanzarillado ya fueron desasolvados al cien por ciento de cara al temporal de lluvias para prevenir inundaciones, indicó el director técnico del CIAPA Alejandro Gutiérrez. Y antes de que se concreta el traslado de la junta de local de conciliación y arbitraje al poder judicial, se tienen que aclarar las dudas que existen en torno a temas como qué pasará con los procesos que están abiertos y la situación del personal que elabora en el lugar. Así lo señaló la diputada Claudia Delgadillo, presidenta de la Comisión de Trabajo en el Congreso. Autoridades de los tres niveles de gobierno son omisas en el cuidado del medio ambiente, consideraron asociaciones civiles quienes señalan que para muestra está la invasión de áreas verdes para dar paso a desarrollos habitacionales en la zona del Cerro del Cuatro y proyectos que consideran ecocidas, afirmó Raúl Muñoz del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto. Los atentados sufridos en Londres este sábado no disminuirán la participación de los ciudadanos en las elecciones que vivirá Reino Unido el próximo jueves, consideró Juan Alberto Salinas, profesor de Derecho Internacional del ITESO, comentó que será inminente una política de controles migratorios, aunque sin llegar a niveles extremistas o discriminatorios, como en el caso de Estados Unidos. Zona Nacional. El coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera, aseguró que debido al desaseo que se presentó en la elección del Estado de México, Acción Nacional impugnará los resultados de los comicios para gobernador. Adelantó que su partido analiza los argumentos legales para presentar el recurso de impugnación ante las autoridades electorales, pues podrán impugnar lo que sea, pero Vázquez Mota quedó en un cuarto lugar muy, muy lejos de pues tanto de Morena como del PRI e inclusive arriba del PAN, el candidato Cepeda, candidato del PRD. Y el programa de resultados electorales preliminares mostró a el candidato de la alianza Juntos por Ti, en donde están el PAN, el PRD, el PT y PRS, Antonio Echeverría García, como virtual ganador de la contienda electoral en la elección a gobernador de Nayarit. Sus contrincantes más cercanos aceptaron las cifras y perfilaron al PANista para ocupar el cargo los próximos cuatro años. Y fíjese usted donde el tema sigue cerrado, es en el caso de Coahuila, de momento con el 71% de las, digamos, de la votación computada, sigue arriba el candidato del PRI, Riquelme, con 38.1% de la votación contra 36.81% del candidato del PAN, PRD, Guillermo Anaya. Lo increíble, y lo vamos a comentar, es que en ese estado has votado por la corrupción y por los Moreira, que de alguna manera pues representan, son el rostro, si no el más visible, lo más visible que hay en la corrupción, pues el PRI, al menos a la luz de estos datos, podría, y digo podría, Subrayo, imponerse en aquella elección. El titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, Alonso Israel Lira Sáenz. Zona Internacional Donald Trump utilizará sus poderes ejecutivos para impedir que el ex director del FBI, James Comey, justifique ante el Senado este jueves, aseguró una de sus portavoces, Sarah Sanders. La primera ministra británica, Teresa May, reanudó la campaña para las elecciones parlamentarias, después del ataque del fin de semana en el centro de Londres, que dejó siete muertos y cuarenta y ocho heridos, y agregó que el Reino Unido debía mostrar una respuesta más enérgica para erradicar el extremismo islamista. Al menos dos ciudadanos franceses permanecen desaparecidos como consecuencia de los atentados registrados en Londres. El sábado pasado reportó a la prensa el canciller francés Jean-Yves Lédrian. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este lunes en punto cincuenta y seis por ciento a la alza, con cuarenta y nueve mil quinientas noventa y dos unidades. El dólar se compra en diecisiete punto ochenta y cinco y se vende en dieciocho punto sesenta y cinco pesos. Finestra presentó